Serán cesados los cuatro elementos de la Policía Municipal que dieron positivo el último examen de antidoping, informó el secretario del Ayuntamiento. Jorge Andrés Huilo Orozco indicó que los agentes fueron separados de su cargo y que los expedientes se turnaron a la Comisión de Honor y Justicia para que lleve a cabo el proceso correspondiente. Puntualizó que el pasado viernes 5 de agosto se realizó de manera sorpresiva un examen antidopaje a 96 elementos de la Comandancia Norte y que cuatro dieron positivo al consumo de cocaína. Nosotros y por instrucción del Presidente Municipal vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios, esto es para generarle más confianza a la ciudadanía, es para realmente estar todos y cada uno de los servidores públicos que trabajamos en el Ayuntamiento plenos y conscientes de que somos funcionarios públicos y la responsabilidad de nosotros es ser ejemplo hacia adentro pero también hacia afuera de la ciudadanía. Por cometer diferentes faltas administrativas como abuso de autoridad, falta de honradez y omisión de sus funciones, Huilo Orozco precisó que en lo que va del año se han dado de baja 30 agentes municipales. Agregó que en los próximos días pudiera aumentar el número de elementos cesados de la Corporación Policíaca, ya que hay más de 100 expedientes que están en investigación a cargos de asuntos internos. Con información de Ángel Lozano para el Imparcel.com, Ernesto Lugo. ¡Gracias!